¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Hojilla! ¡Hojilla! ¿Cómo se dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Hojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo es para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. No se trata de solo hablarlo. Lindo, Ander y también viene por ahí, parece, ¿no? Sí. Y Shala. Y Shala. Seguimos. La música es parte del dolor que se vuelve alegría, que se vuelve alivio. Fui baterista durante un tiempo con Jordana en el grupo que teníamos, que era Siete Cueros. Estaba Alberto Lezzin y él estaban otros compañeros más, Rafael y Danilo, que en paz descanse. Y bueno, muchos más. Estaba Felipe Blanco, Blanco, el hermano, Otoño. Todo un personaje hermano de San Agustín. O sea, es una unión. Como en esa época se unían la gente de la clase media con la clase de los barrios, nos uníamos para hacer las cosas. La música es una cosa, es un lenguaje de amor que no tiene fronteras. O sea, el músico no tiene esa... Es como naturalmente socialista. De dónde viene tu nombre Tiene perfume de piel El rico olor de tu cuerpo Que me embriaga cada vez Como botella en el mar Me hizo mal Que su destino es la orilla Arena me convertiré Y de mí te llenarás Hasta el tope, nena O sea, el músico no tiene fronteras Sobre el color de tu pelo Como el viento pasaré Lejos yo te llevaré Y nadie se enterará Nadie en el hombre fue No te preocupes Yo te cuidaré Con mi solida Con mi solido mi amor Debo ser una casita Muy bonita Ahí en el bar Junto al mar Que rico Que rico Que rico Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 estado. En la asunción. Había un grupo de abogados que se me acercaron y me decían doctora hay que modifier el código, el copo. Porque no puede ser posible. Ellos hacían esta reflexión. No puede ser posible que una persona que asesine a otra en este país admita la culpa y por buena conducta termina pagando dos años o tres años. Hay gente que pondrá el grito en el cielo porque estamos pidiendo que se aplique las penas como corresponden. Hay gente que piensa, catedrático, académico, que el tema de la penalización no va a resolver la criminalidad, pero un Estado que no penaliza se caotiza. O sea, ahí tiene mucho que ver el tema del sistema, el tema del sistema de justicia. Es bueno que expliquemos qué es el COP y de dónde viene y en qué circunstancias viene. Bueno, fíjate, el COP fue un proyecto de estandarización de normas a nivel internacional. Detrás del COP está la Konrad Adenauer. Es un proyecto además que pasó por manos de la ONU. Acuérdate que todo lo que venga de la ONU pretende establecer estándares adecuados para el mundo sin tomar en consideración que cada una de las sociedades tiene una idiosincrasia distinta y tiene sus características. Ese plan se trazó para toda Latinoamérica. Y Caldera lo asume. Y plantea aplicar un sistema estandarizado de normas que al final ha sido saboteado y no ha funcionado. Por eso es que tenemos las circunstancias que tenemos donde un tipo mata a otro y termina pagando dos años. Además que esa es una forma de caotizar un sistema, de caotizar un país. Un Estado que no castiga. La comisión de delitos es un proyecto de Estado. Así es simple. Es decir, pueden pensar... Suena duro decirlo, ¿no? No, no, pero es que... Suena duro decirlo, pero por ejemplo, el caso de Filipinas. El caso de Filipinas, que incluso está siendo condenado y hay una comisión de los derechos humanos que piensa ir desde la ONU a Filipinas. El gobernante de Filipinas dijo, si la persona entra aquí y habla mal del país, la meto presa. Lo dijo el presidente de Filipinas. No es un hombre de izquierda, pero él resolvió, según las características, un país que estaba sumamente invadido por lo que era narcotráfico, crímenes y todo, él resolvió utilizar la pena de muerte. Yo no estoy diciendo que nosotros utilicemos la pena de muerte. Pero él resolvió, de acuerdo a las circunstancias y características del Estado filipino, él resolvió que tenía que hacerse de esa manera. Ahora, el tema es... Yo quiero ser un pelo travieso en este momento, que es el tema de los derechos humanos. Mucho se habla, por ejemplo, de los derechos humanos de un preso político. Perdón, de un político preso, vamos a decirlo exactamente como es. Pero cuando tú ves todo lo que ha pasado, 47 víctimas, todos los muertos que hay, ¿verdad? Uno se hace una pregunta, ¿y los derechos humanos de esas víctimas? Digo, no sé. O sea, yo me hago esa pregunta. Porque es la pregunta misma que se tiene que estar haciendo, o sea, lejos de hablar de diálogo, lejos de que sí realmente nosotros tenemos que buscar la paz. Por encima de todo, la paz también pasa por la justicia. Y una persona que ha... que incitó, o llevó a que el país entrara en caos y que hubiesen 47 muertos, también nosotros hacemos esa pregunta. O sea, y los derechos humanos de la gente que murió, los derechos humanos de los familiares de esa gente que murió, que murió ocasionado por el llamado a la violencia, ¿dónde están? Bueno, tú sabes que el tema de los derechos humanos... yo presido la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso te hago la pregunta. Nosotros hemos estudiado en los últimos 10 años ese tema y habría que preguntarse derechos humanos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para quién? Porque, por ejemplo, hay toda una estrategia desde la corporatocracia mundial de responsabilizar de violación de derechos humanos solamente a los Estados. Y nosotros decimos que intrínsecamente el capitalismo, que es un régimen atroz, es el responsable de la mayor violación de derechos humanos en el mundo. Entonces había que preguntarse si las transnacionales violan o no violan derechos humanos, cuando precarizan el trabajo, cuando envenenan un río, envenenan el ecosistema, cuando niegan el acceso de agua potable a las personas, cuando niegan el acceso a la vivienda. Es decir, vamos a empezar a preguntarnos derechos humanos ¿para qué? Primero. Esa es la primera concepción que nosotros deberíamos estar revisando. Para hacerte lo más potable y más bonito. Es más o menos lo que está pasando ahorita. El presidente gana unas presidenciales ampliamente en condiciones adversas y es el que llama al diálogo, como siempre lo ha hecho. Desde que llegó y tomó las riendas del Estado, el presidente siempre ha llamado al diálogo. Siempre. Siempre. Ahora, el tema que me preocupa es que cada vez que aquí sucede algo, sea lo que sea, inmediatamente Nicolás Maduro es el culpable. Es decir, todas las responsabilidades de Maduro, te digo por el diálogo que se está efectuando ahorita, que nosotros apoyamos, por encima de todo apoyamos el diálogo, el llamado a diálogo que está haciendo el presidente. Pero el tema es hasta dónde las responsabilidades de cada sector que van a acudir a ese diálogo. Fíjate, Mario. Lo primero que yo quisiera retomar es un tema que desde algunos sectores ha estado manipulándose y manoseándose. Tan importante es el diálogo para el presidente Maduro e incluso para la propia Asamblea Nacional Constituyente, que tomando en consideración los acuerdos que se estaban dando en República Dominicana, aquí se adelantaron las elecciones. Tú no puedes modificar el período presidencial sin modificar la constitución y pasar por un referéndum aprobatorio. Pero en medio de un acto constituyente del poder soberano, de la Asamblea Nacional Constituyente y ponderando un formalismo o conseguir la paz en Venezuela, se toma la decisión de adelantar las elecciones. Una decisión política donde se agota el derecho, ¿ok? Es una decisión política. Imagínate lo importante, la trascendencia y la importancia que tuvo. No solamente para nosotros, la Asamblea Nacional Constituyente, sino en el marco de rescatar ese diálogo y lograr un acuerdo que aún y cuando hay posiciones irreconciliables, aquí hay un país que merece avanzar. El presidente gana en medio de la guerra y las elecciones, en medio de una guerra atroz que nos está haciendo el capitalismo. Así que esa es la primera muestra de la valoración que tiene, no solamente para el presidente, sino también para el poder de la Asamblea Nacional Constituyente, el diálogo. Pero el tema es hasta qué punto esos sectores que son los responsables de la guerra económica, tú para hacer la paz tienes que sentarte con el enemigo. Es una máxima. Ah, pero ¿en qué condiciones? ¿En condiciones de rendición? O en condiciones de establecer el respeto a la Constitución, que es lo fundamental. Porque esos sectores, Mario, no han entendido la Constitución. No la respetan, Mario. No, ya vamos a decir por qué. Pero vamos a hacer un análisis. Como dicen por ahí, ni tan calvo. Ni con dos pelucas. Ni con dos pelucas. Es decir, una cosa es la responsabilidad del jefe de Estado, de cualquier jefe de Estado, de vivir en armonía, de garantizar los derechos humanos, de garantizar el Estado-Nación, de proteger a los ciudadanos que viven en ese Estado-Nación. Y otra cosa es permitir que sectores oligopólicos, a través de torcernos el brazo, internos y externos, quieran acabar con nosotros. Es decir, y el presidente fue muy claro. El presidente incluso cuando habló de establecer mecanismos para que las personas que hubiesen cometido hechos de violencia, sin que estuviesen involucrados violación de derechos humanos, el presidente lo aclaró, porque él sabe que la Constitución le pone un límite. Exacto. La violación de derechos humanos no amerita perdón. O sea, amerita la persecución por parte del Estado. No puedes renunciar a ese derecho que te da la Constitución, a esa protección que establece la propia Constitución. Entonces, frente a ello, también hay un límite con respecto a ese diálogo. Porque cómo vas a sacar a la calle un tipo que fue capaz de causar el asesinato de 40 personas, 50 personas. Exacto. Estarían incluso violando tratados internacionales y sentencias de la Corte Europea y de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, la posición que tiene la Corte Interamericana en el caso peruano y Fujimori. Ahí está el ejemplo, pues. Perdón. Vamos a pasar un sonido sobre el diálogo que se hizo con la banca. ¿Verdad? Ahora, luego, nosotros vamos a hacer un análisis aquí sobre ese diálogo que se hizo con la banca. Hay algo que es pertinente ahorita decirlo. El hecho claro es que el llamado a diálogo, el llamado a diálogo que hizo el Presidente de la República ha sido atendido. Y hay sectores como la banca en este caso, el sector político, partidos políticos también se presentaron. Y otros sectores, los medios de comunicación. Hoy vimos, yo me sorprendí cómo estaban todos los medios de comunicación. Bloque de Armas, Benevisión con Bardazano. Un saludo a Bardazano. Yo he hablado con él. Bardazano, de Benevisión, estaba Carlos Croe. Estaban buena parte de los medios, que no son precisamente, no tan santos. Pero estaban allí. Y eso es bueno. Primero, porque hay un reconocimiento del Estado. El llamado a diálogo y el que se presenten a dialogar con todas las... Ellos tienen... Nosotros tenemos todas las diferencias del mundo. Pero el hecho de haberse presentado, ya hay un reconocimiento del Estado. No, al Presidente. Al Presidente de la República. Que ganó las elecciones. Que ganó las elecciones. Y la ganó ampliamente. Bueno. O sea, hay un reconocimiento. Ahora, yo quiero pasar primeramente el sonido de la banca. Pues queremos hablar. Yo creo que cada sector, y eso lo va a explicar ampliamente María Alejandra, cada sector que asista al diálogo tiene que llevar por delante una señorita que nosotros cargamos por aquí siempre. ¿Verdad? Sí, bueno, eso debe ser fundamental. Eso debe ser fundamental. Esta señorita que está aquí. Para nosotros asistir al diálogo, o sea, supongan ustedes que yo soy adverso al Estado, al gobierno, pues, a la revolución. Para yo poder asistir al diálogo, yo tengo que ir con esto en la mano. Y conocerlo. No es que yo voy a llegar a interpretarlo a mi manera. No, no, no. Yo tengo que conocerlo. Esta señorita que está aquí. Véala aquí. ¿Verdad? La cargo roja. A mí no me gusta la solita. Me gusta así. Este color. Este color es el de Chávez. Así es. Entonces, esta señorita que está aquí, hay que llevarla enfrente, aquí al ladito, cuando uno se sienta, se siente y empiece a hablar, a dialogar, a pedir condiciones, o, en su defecto, a tratar de conciliar condiciones con el Estado. Esta señorita es inviolable. Esto está por encima de todo. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver el tema del sonido, el sonido que tenemos ahí de la banca. Rueda. Yo tuve conocimiento de esta comunicación y la pude evaluar. Esta comunicación dirigida al general Castro Soteldo. En su momento la vi, fue ascendido por honores. Conocí bien esta comunicación. La he evaluado bien, a fondo. Entiendo el planteamiento completamente y lo comparto parcialmente. Y creo que hay que dar un periodo superior para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. Pienso que pudiéramos plantearnos una nueva meta. Y así se lo planteo a toda la asociación bancaria, a la banca pública, al Banco Central de Venezuela. Aquí está su presidente. Quisiera que también me diera una opinión sobre este tema. Comparto un nuevo periodo de 60 días. Y proponernos como meta hacer todos los eventos, los simulacros, las coordinaciones y buscar esa reconversión monetaria que mucho lo necesita Venezuela. Pero es demasiado la necesidad de nosotros dar ese paso. Yo creo que en 24 horas pudiéramos tener una recomendación en firme, sólida, para anunciar la mañana, ya con decreto nuevo firmado y con pautas claras para toda la sociedad que está muy pendiente de este tema. Creo que Venezuela necesita un nuevo comienzo en el proceso económico del modelo postpetrolero. y necesita rehacer subsistemas y subsistemas en todo el campo económico, productivo, comercial, cambiario, financiero. Y eso hay que hacerlo sobre la marcha, sobre la marcha, sin detener el avance, el combate permanente, contra las dificultades, los problemas. Venezuela ha vivido crisis económicas en los últimos 100 años por diversos motivos. Buena parte de las crisis económicas que ha vivido el país han estado vinculadas a la oscilación de los precios del petróleo. Pero también todo el avance de los últimos 100 años, en ingreso nacional, en el gasto nacional, siempre estuvo asociado al petróleo. Venezuela de 1920 al 70 fue el principal país productor y exportador de petróleo del mundo. Y tuvo un ingreso constante y creciente, que le permitió encarar un conjunto de proyectos de desarrollo nacional. Sobre todo en el periodo ese llamado dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, donde se vislumbró un proyecto nacional en el campo de la infraestructura y la economía. Luego, en el periodo del punto fijismo, algunos de esos proyectos se mantuvieron, otros se abandonaron. Y en el periodo bolivariano, desde 1999, con la recuperación del liderazgo del OPEP y el establecimiento de nuevos patrones de precios del petróleo, bueno, ingresó una gran cantidad de recursos que permitió imprimir un desarrollo social muy importante, un desarrollo de la infraestructura y de la economía en general. Yo pido todo el apoyo de la banca privada y de la banca pública para regularizar la tercerización y la especulación de los puntos de venta en todo el país. Y que el pueblo venezolano pueda pagar en sus puntos de venta, en sus puntos de pago, al mismo precio, los servicios y los bienes, sin sobretasa del 20 al 30%. Corrijamos eso, compañeros ministros, compañeros de la superintendencia, asociación bancaria, banca pública, a corregir eso, a meterle la lupa. Es un tema que hay que meterle la lupa. Espero respuestas también, recomendaciones, para ir por la vía legal, para ir por la vía reglamentaria, y resolver eso, que es un problema para la gente. Yo aspiro, como proyecto, que nosotros podamos este año llegar por lo menos al 95% del pago por vía electrónica y vacunar a la sociedad venezolana de los ataques al papel moneda que hemos vivido en los últimos años. Vacunarnos. Que venga la reconversión monetaria entre suavecito, como dice la canción. Entre suavecita. La reconversión monetaria. Pero ya nuestro pueblo tenga su capacidad de pagar con las distintas modalidades. Este es el debate que necesitamos para la toma de decisiones y para los cambios que necesita Venezuela. Venezuela necesita grandes cambios y tenemos que hacerlos efectivos de manera permanente, progresiva. Yo tengo gran fe en los procesos de recuperación económica del país. No es una fe ciega o fe divina solamente, que la es también, pues soy un creyente. Si no es fe en la fuerza productiva que tiene Venezuela y en la capacidad que vamos a tener de recuperación. Saliendo ya de este ciclo electoral, quedando atrás ya el ciclo electoral, que provoca a veces tanta locura en sectores que quieren influir la política, influyendo la economía. Bueno, ya salimos del ciclo electoral. Cuatro elecciones en fila, nueve meses y medio, único país del mundo. No creo que haya un país en los últimos cien años que haya hecho tal cantidad con tal calidad de elecciones para toda su vida democrática interna. Me llaman dictador. Una rara dictadura que consulta a su pueblo sobre todos los temas y que le da la libertad de decidir. Hay que fortalecer la vida institucional del país, aún más, claro que sí. Hay que democratizar, aún más, claro que sí. Hay que mejorar el clima de paz, de reconciliación nacional, claro que sí. Pero la tarea prioritaria, primordial, fundamental, estratégica es la tarea de la recuperación económica, sostenida, sostenible, creciente, por encima de las dificultades, avanzar en eso. Por eso me parece muy positiva, muy oportuna esta reunión y espero en 24 horas una agenda de decisiones para proceder a informar a nuestro pueblo sobre estos temas. Los temas de la reconversión necesaria, la reconversión monetaria y les pido con mucha fuerza avancemos hacia los sistemas de pago electrónico. Avancemos. Invirtamos. Hay un cálculo que dice que tenemos 354 mil puntos de venta y de pago electrónico en el país. Y con el establecimiento de unos 150 mil nuevos puntos pudiéramos llegar al 95%. Y con el 95% del pago electrónico en el país nosotros nos colocaríamos en una situación de tranquilidad para el venezolano común. De tranquilidad. Y cuando llegue la reconversión monetaria llegaría con mucha fuerza, sin posibilidad de vulnerabilidades que vuelvan a afectar el robo del billete físico. bien. No, no, estaba puesto en otra cosa ahorita. Bien. Vamos con lo siguiente, porque ahí no se pasó completo lo que yo quería que era la intervención y eso vaya como crítica a mi gente de producción la intervención del presidente de la... De la banca. De la banca. De la asociación bancaria. De la asociación bancaria. El presidente de la asociación bancaria solicita, entre otras cosas, 90 días para hacer la reconversión, es decir, del cono monetario. ¿La cumplir con...? Aparte de los 90 días, habla de una especie de amorochamiento de las dos, otro, ¿qué te digo yo? Unas semanas más para mientras se está recogiendo el cono y está saliendo el cono nuevo. Y me habla de una tasa pasiva que es la que me llamó la atención. Porque el compañero de la asociación bancaria dice que la banca está perdiendo. Pues cuando el presidente le habló sobre los créditos, créditos que hay que activar, créditos que yo recuerdo que el comandante Chávez los exigió y el mismo presidente Nicolás Maduro lo ha exigido porque lo necesitan, créditos agrícolas, créditos empresariales. Y ellos hablan de subir las tasas de interés. Por eso que yo digo es aquí está mamita, mamita constitución. Cuando una persona va a dialogar tiene que pensar en esto primero. Y creo ya María Alejandra va a extenderse en este caso. Creo que muchos de los sectores poderosos y cuando digo poderosos son poderosos económicamente, sobre todo la banca. El sector privado de la banca es un sector poderoso. Y un sector que ha estado casado con la conspiración. Vamos acá, claro. O sea, si vamos a dialogar vamos a decirnos las cosas de frente. no ha leído esto o no se lo ha consultado a su departamento jurídico. Que sería bueno, sería bueno que la banca contratara a un abogado constitucionalista para que haga un análisis de esto. Antes de pasarle la palabra a María Alejandra pues María Alejandra va a hablar de esto precisamente. Del tema de la subida de tasas de interés. Por cierto, que tengo un videíto que antes de que tú hables lo voy a pasar. Mejor. Me van buscando por ejemplo el videíto de Galeano. Es bueno que me lo pongan. Hay algo, a nosotros esta guerra económica no solamente nos ha puesto a estudiar. Yo diría que cualitativa y cuantitativamente muchos de nosotros sin ser abogados sin ser constitucionalistas sin ser economistas nosotros hemos tenido que aprender a juro. Duro. Hay que aprender para poder para poder responder. Antes nosotros respondíamos de manera este intuitiva. Intuitiva. ahora no. Ahora nosotros buscamos las leyes buscamos a esta señorita que está aquí buscamos otras leyes consultamos para eso tenemos un equipo ¿no? Un equipo constante que está dentro de la revolución compadre y que sabe responder ahora. Entonces como hay un dicho por ahí que dicen que ¿por qué tú has llevado tanto coñazo? Dicen por ahí que el que está picado de culebra cuando bebé juco brinca. Cuando me hablan y eso es el tema específico es la duda que yo tengo aquí ¿verdad? Porque repito yo creo que nosotros tenemos que hablarnos con yo diría que eso lo dejamos para el tema para los diálogos a lo íntimo ¿no? Pero es bueno que lo pongamos sobre la mesa porque el pueblo venezolano pendejo no es. Entonces cuando estamos hablando de 90 días que por cierto el presidente de la asociación bancaria lo toma como una cuestión pero sumamente difícil de hacer de hacer todo ese proceso para la conversión la cuestión este ¿cómo se llama? tecnológica todo esto. Mi pregunta ¿90 días para qué? para traerse todos los billetes que sacaron al exterior es una pregunta obvia o sea obvia ¿válida? Es válida porque los billetes sobre todo los de alta denominación los desaparecieron del país que por cierto es lo que provocó que los puntos de venta los puntos cobraran 300% en un producto que es responsabilidad de la banca ¿verdad? porque no cobraban en efectivo ¿verdad? la pregunta que uno se hace señores de la banca porque ustedes vinieron con toda la buena intención también nosotros tenemos la buena intención pero queremos despejar dudas y una de las dudas es ¿para qué son esos 90 días? porque yo recuerdo que cuando el presidente agarró y trajo el nuevo cono monetario y dijo tienen creo que dos o tres días para entregar los billetes a 100 yo hice aquí de un hallazgo que hubo en Europa y la cantidad de billetes de a 100 y de a 500 superaba un edificio de 12 pisos entonces ¿para qué son los 90 días? ¿para hacer el regreso el retorno o la repatriación de esos billetes piano piano y no se note en una banca? ¿y no se note en el tiempo que el presidente Nicolás Maduro estableció bajo decreto? o sea porque vamos a ser clarito vamos a ser clarito nosotros vamos a dialogar pero el diálogo también trae o sea no es hipócrita el diálogo es decirse las cosas por todo el cañón ¿ves? llama la atención eso con lo de la subida de interés yo noté al presidente de la de la asociación bancaria muy preocupado y caramba me acordé de Galeano vamos a ver el videito de Galeano por favor rueda advertencia a las personas sensibles y a los cardíacos porque este texto el que viene tiene un título demasiado conmovedor septiembre 15 adopte un banquerito en el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York días histéricos días históricos los banqueros que son los más peligrosos asaltantes de bancos habían desvalijado sus empresas aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general el mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder el trabajo y verse obligada a buscar otro cielo los magos de Wall Street expertos en la venta de castillos en el aire robaron millones de casas y de empleos pero un solo banquero apenas uno fue a la cárcel y cuando sus colegas imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios recibieron por mérito de sus afanes la mayor recompensa jamás otorgada en toda la historia de la humanidad ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo con postre incluido de aquí a la eternidad pero a nadie se le ocurrió la idea que lo que pasó en Wall Street con el Schman Brothers y lo que fue la burbuja inmobiliaria del año 2008 en donde salió Bush o Obama 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 salió inmediatamente y le entregaron dinero a la banca para recuperarla pero ni una platita fue a parar a los ahorristas que perdieron todos los ahorros ustedes dirán si pero eso fue en Estados Unidos no pero es que aquí pasó yo quiero recordar caso reciente ahorita en la cuarta república banco latino en donde hubo suicidio y para la época se le entregó el dinero fue a la banca y la banca se fue igualito con el banco federal banco federal con el señor Messer Hane que está ultra recontra millonario allá en Miami pasó igualito pero no es que pasó igualito porque se le entregó el dinero no es que se lo llevó ni siquiera esperó a decir o a declararse en quiebra no es que se llevó los reales entonces la pregunta que uno se hace yo repito repito y para eso mi camarada aquí va a explicar más ampliamente yo creo yo creo que nosotros debemos dejar la hipocresía a un lado y ser muy claro si la banca realmente en este momento está reconociendo al estado y está reconociendo a la revolución y está reconociendo al presidente Nicolás Maduro y de verdad reconoce que hay una guerra económica y de verdad reconoce que hay un un elemento llamado Dollar Today que provocó todo este mare magnum que tenemos encima desde hace bastante tiempo y por cierto luego que tú de la explicación tenemos que explicar lo de lo que me pasaste de Farma a todos eso hay que decirlo eso hay que decirlo porque lo están haciendo ya una burla en contra de la revolución el pueblo de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro y hay que decirlo contra la ley contra la ley y contra todo el mundo entonces vamos a hablar primero lo de la banca bueno fíjate nosotros tenemos que recordar que en Venezuela se asumió en el artículo 2 de nuestra constitución que fue aprobada por el 74% de los venezolanos en votación universal directa y secreta el estado democrático social de derecho y de justicia a ver cómo se come eso en el caso de la banca tenemos que recordar la sentencia número 85 cuyo oponente fue el doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero porque esa sentencia puso en el banquillo de los acusados a la banca con los créditos indexados la banca en realidad debería pedirle perdón al pueblo venezolano por todo lo que ha hecho son demasiado descarados porque cuando más plata han ganado los banqueros en este país es durante los últimos 20 años a pesar de los créditos indexados a pesar de que la sentencia de los créditos indexados los obligó a devolverle plata y te pongo un ejemplo yo tengo un familiar cercano que tenía un crédito indexado vanesco específicamente uno por el carro y otro por la casa vanesco tuvo que devolverle la cuota balón en un caso y en el otro y son de oposición ¿y quién lo hizo? solamente en el marco de un estado social de derecho y de justicia ahora pero vamos a explicar por qué porque esa sentencia si bien es cierto fue una sentencia histórica en el marco del modelo constitucional venezolano hay una particularidad Mario las sentencias que interpretan a la la constitución por la sala constitucional pueden llegar a convertirse en precedente eso significa que se convierten en fuente de derecho es decir es ley esa interpretación es ley en el caso de los créditos indexados esta sentencia que es un criterio pacífico reiterado que describe el papel del estado social es ley en el país entonces los señores de la banca lo primero que tienen que leerse es la constitución para poder pedir un aumento de los intereses primero tienen que leerse la sentencia de Jesús Eduardo Cabrera Romero pero además tienen que leer la historia porque si alguien es responsable de parte de la debacle de la economía de este país es la banca que además no cumple con su papel son usureros ellos dicen que ellos pierden dinero en los créditos que le dan agrícolas que van a perder dinero mira están obligados el papel de la banca es de intermediario están obligados a financiar el desarrollo del país si estás perdiendo dinero ven a mí que tengo flores dáselo al estado social pues yo lo compro y pongo los recursos en favor del agro de este país porque esa es la única manera que vamos a superar el modelo rentista pongan a producir al país te puedo hacer una pregunta si ellos en este momento te están viendo así como muy agresivos y dicen que tú eres muy agresiva que no estás dialogando bueno yo le saco la constitución en este caso ellos tienen que aprender a leer la constitución ¿sabes lo que pasa Mario? y creo que la banca es una de las que más ha violado los derechos humanos por favor pero violado la constitución violado la constitución miren vamos a explicar ¿qué significa que nosotros tenemos un estado social de derecho y de justicia? un estado democrático social de derecho y de justicia el estado está en la obligación de tutelar al débil jurídico y no puede permitir que aquellos que tienen poder económico político o cultural avasallen al débil el estado es interventor el estado social entiéndanlo de una vez no es un convidado de piedra el estado es interventor ¿para qué? para equilibrar esas relaciones porque no es lo mismo que yo demande a un banco yo María Alejandra Díaz al poder de un banco ¿me explico? el estado tiene que intervenir para equilibrar esa disparidad está obligado a tutelar al débil en esa ecuación desigual entonces lo que no han entendido los banqueros los monopolios y los oligopolios de este país es que ellos están al margen de la constitución cuando tú le dices al estado social de derecho y de justicia que tú no puedes financiar el agro porque pierdes plata hermano lo que te estás es negando a cumplir con el estado social de derecho de justicia ergo está fuera de la constitución por tanto le estás dando al estado la posibilidad de intervenir es decir son tan torpes en su discurso que admiten su incapacidad para cumplir con la labor que le señala la propia constitución pero además con la labor que históricamente les ha señalado el capitalismo lo que pasa es que la banca se pervirtió de tal manera que dejó de cumplir con su rol de generador o acompañó o acompañó a todo el proceso golpista que se viene o el golpe continuado que se viene pero mira en 2008 ¿qué fue lo que pasó con la banca? la banca crea la burbuja inmobiliaria ¿para qué? para poder justificar que la Reserva Federal había decidido que en el mundo hubiese crecimiento Chávez se monta en esa ola diseña un plan anticíclico a lo interno pero Chávez utiliza ese respaldo de la propia Reserva Federal que acreciente en el mundo el consumo para desarrollar a lo interno un estado de bienestar Chávez lo entendió lo violó fatió y lo desarrolló se puso las pilas pero además en el marco de un estado social ¿qué pasa con el presidente Chávez? cumpliendo con esta señorita que está aquí claro entonces el doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero interpreta el alcance en los créditos indexados sentencia número 85 histórica todos los venezolanos tienen que estudiar esa sentencia porque allí se definen los parámetros del estado democrático social de derechos y justicia y es reiterada además es un criterio pacífico reiterado que es ley de la república pero no conforme con eso ¿qué hace Chávez? porque tú puedes tener un poder judicial que interpretó esa sentencia pero si no tienes un gobierno que acompañe esa visión jurídica de la interpretación constitucional se hubiese hecho ley ¿y qué hace Chávez? Chávez modifica la ley de banco para cumplir con la sentencia lo único que le faltó al comandante Chávez fue haberlo sentado en el banquillo de los acusados por usureros porque esos tipos se merecían estar en la cárcel el doctor Saldivia se debe estar acordando de mí porque bastante que pedimos en su momento al fiscal que los pusiera en el banquillo de los acusados a los banqueros de este país perdón es que deberían estarle pidiendo a este país y no alza de interés perdón es lo que deberían estar pidiendo porque desconocen a la constitución son los que deberían estar pidiéndole de rodilla porque además ellos son los responsables ¿por qué no invierten en puntos de venta? Mario ¿por qué a la gente le están cobrando dos mil dólares por un punto de venta? se lo estoy diciendo por una sobrina mía ¿ah? que se acaba de ir hoy para Argentina y para el negocio le cobraban dos mil dólares para instalarle el punto de venta los malandros de la banca porque son unos malandros y van a venir a pedir aquí no al menos sean sinceros pues mire presidente nosotros lo que queremos es que usted establezca un régimen neoliberal abiertamente es precisamente para poder implementar un régimen neoliberal tiene que derrocar la constitución tienen que acabar con ella es que el gran problema que ellos tienen Mario todos los sectores poderosos de este país es la constitución como los gringos perdón María Alejandra fíjate bien ¿qué pasó en este país? ¿por qué a Chávez se le quiso derrocar y por qué a Nicolás Maduro se le quiere derrocar? el país cambió desde el momento en que el pueblo escúchese bien esta es la única constitución que ha sido elegida aprobada libérrimamente por el pueblo en Venezuela bueno también la de Ecuador y la de Bolivia que siguieron el ejemplo que Caracas dio pero esta es la primera la pionera en Latinoamérica que llama al pueblo y creo que ha sido la constitución más elegida de Latinoamérica y del mundo más estudiada escúchese bien desde a partir del 99 Chávez no es solamente las leyes habilitantes es esto esto les molesta desde el principio a todos los sectores poderosos por eso es que la banca los medios se montan en la ola del golpe de estado desde el momento en que el comandante Chávez llega al poder así de simple y en el momento en que matan al comandante Chávez y entre el presidente Nicolás Maduro esto provoca que al presidente Nicolás Maduro no solamente lo quieran derrocar sino que lo quieran matar ahora el tema es nos vamos a sentar pues el presidente está llamando al diálogo honesto no es solamente de palabrita de boquita que vengan y me digan a mí nosotros queremos pues invertir la banca quiere invertir para salir adelante no compadre ese no es el tema el tema es que honestamente digamos nos deslindamos del golpe de estado y nos comprometemos a crecer con el país con el país todo pero no estamos hablando de chavistas estamos hablando del país la revolución va a seguir su paso compadre y payapasos vencedores por cierto ahorita tengo que mandarle un saludo a TV Petare que fue quien me hizo la pregunta el camarada de TV Petare me hizo la pregunta en cuanto a si subían esos intereses no compadre no pueden por esto por esto o sea no hay posibilidad eso en primer término segundo ahora mismo yo dado acaba de salir una reunión con el hermano presidente Nicolás Maduro porque vamos al congreso al cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela en buena hora en buena hora y yo les voy a explicar por qué renovar cuadro renovar cuadro es más de hecho antes de entrar en la discusión de medios que también pidieron el diálogo yo quiero poner primero el video de Chávez San Carlos yo yo ayer estuvimos en una en una reunión que no es para nada secreta ni mucho menos en una reunión en donde estuvimos debatiendo y discutiendo sobre propuestas que pidió el presidente de la república económica económica y había un grupo de personajes todos revolucionarios puedo nombrar algunos no voy a nombrar a todos estaba Adrianza estaba Carlos Lazo estaba Piña Pascualina Judi estaba Judi Valencia la profesora Judi Valencia la profesora a la que le dije por favor yo quiero entrevistarla estuvimos varios debatiendo discutiendo en el marco en el marco de la constitución que es lo que nosotros podemos hacer para avanzar en lo económico unas propuestas unas recomendaciones que le haríamos llegar al presidente de la república lo estamos debatiendo ¿por qué? porque así como nosotros hay muchas propuestas que el presidente va a tener que agarrar y ver y evaluar y su equipo económico llegar a conclusiones es más de hecho nosotros invitamos yo voy a hacer una invitación coño a lo mejor y yo creo que el grupo Cedeño Lazo todos van a estar de acuerdo conmigo nosotros invitamos a la banca a la al presidente de la asociación bancaria a reunirnos vamos a vamos a reunirnos vamos a discutir y a debatir un programa económico en el marco de la asamblea nacional constituyente en la comisión económica en la comisión de economía con Eduardo Piñate que es presidente de la comisión de economía vamos a sentarnos el presidente de la asociación bancaria eso sí vamos a ser honestos invitamos incluso a los sectores empresariales no solamente el hecho de que está Camacho allí que es un un representante del sector empresarial y una excelente persona este Gerson también varios que están allí en la comisión de economía no los estamos invitando para razonar escúchese bien razonar dentro del marco de la constitución y que no se vulneren los derechos de esta señorita que está aquí a crear las condiciones para para desarrollar un programa económico que le dé respuesta al presidente eso sí nosotros apostamos por el socialismo compadre sáquenos a nosotros o sea ustedes vénganse los que son neoliberales los que son capitalistas vengan y nos dicen a nosotros cuáles son las bondades del socialismo y nosotros responderemos del capitalismo en el caso de ellos del capitalismo nosotros responderemos solamente quería leer una frase que yo reproduzco en varias oportunidades para describir al estado social para que los tipos a ver si lo entienden vamos a ponerlo en blanco y negro a ver si los abogados que ellos tienen que son además grandes bufetes de este país que cobran en dólares le explican que es el estado social yo solamente voy a hacer esto el estado social busca la armonía de clases evitando que la clase dominante por tener poder económico político o cultural abuse o subyugue a otras clases o grupos sociales sometiéndolos a la pobreza y a la ignorancia es decir señor tómesela con calma empiece a estudiar la constitución pero en el marco de un estado democrático social de derecho y de justicia tratar de dejar caer o dejar colar medidas neoliberales es inconstitucional se lo repito la primera constitución antineoliberal de este continente es la bolivariana le siguen la boliviana y la ecuatoriana todo lo que está haciendo el presidente de ecuador allá tiene serios visos de inconstitucionalidad no lo digo yo lo dice correa que es economista y sabe de lo que está hablando ¿por qué? porque es un estado democrático social de derecho y de justicia ¿qué significa de justicia? bueno vale que el estado el estado no es un convidado de piedra el estado tiene que buscar la justicia real objetiva sustantiva no es que yo me voy a quedar inerme frente a la violación de leyes que además están acabando con el poder adquisitivo del otro o sea esta guerra económica además de todo es violatoria de toda la constitución ¿por qué no se establece una ley como propone Pascualina para pecharle las ganancias o el caso de 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 Farmatodo velo solamente en el caso de Farmatodo vamos a verlo de una vez sí de una vez porque sería interesante de una vez porque esto esto tiene que activar la alarma primero porque hay una burla y eso molesta molesta sobremanera el tema de la burla con el Estado burla hacia el Estado burla hacia las autoridades porque a ellos les importa un carajo el Estado cuando tú ves este tipo de 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 sinvergüenzuras que hacen oye la tienes por aquí pásamela a ver si la tienes ahí un momentico ya voy ya te la voy a buscar aquí la tengo tranquilo ya la conseguí mire déjame un momentico déjame guardar imagen mire se los explico rapidito y ahorita les voy a enseñar los tickets fórmula para bebés en Farmatodo fórmula para bebés 2 millones 531 mil 500 bolívares dos horas después dos horas después costaba 6 millones 100 mil bolívares tenemos las pruebas dos horas después hay o no hay una guerra económica ya les voy a mostrar por favor es una burla porque estamos hablando y no es solamente una burla es un plan es un plan bien orquestado para derrocar al Estado para crear zozobra y esto no puede esto no puede permitirse mire aquí está vean esto costaba espera un momentico donde está el aquí tienen la factura la hora la quina hora 1535 aquí tiene porque son dos que compraron dos leches por dos millones 531 mil 500 aquí lo tienen en la fecha 27 fecha 27 9 ahí ya está 27 5 el 2018 la tienes del lado aquí está aquí está 27 5 2018 2 millones 531 mil 500 vamos para la segunda esperense un momento 6 millones 6 millones 17 15 son dos horas después del mismo 27 5 2018 aquí está la prueba son aquí tiene y el Jesús López cliente primero y el yohana suero el segundo cliente ahora la pregunta rapidito nosotros vamos a permitir como estado que esta vaina suceda no no podemos mira farmatodo tiene empleado entonces vamos a hacer una vaina vamos a tomar farmatodo usted me disculpa pero yo si soy clarito en esto vamos a tomarlo a tomarlo porque ¿qué pasa? se llama a la gente de farmatodo se les multa y la multa no alcanza para lo que están robando vale no es solamente el robo el robo no es solamente lo que lo que molesta molesta que esto degenera jode psicológicamente una familia que tiene que llevar tiene que darle leche para bebé a un recién nacido o sea ¿qué es lo que tú creas? el caos y eso lo sabe la gente de farmatodo entonces si tú vas lo agarraste lo multaste él pagó la multa porque le da suficientemente para pagar la multa y al final vuelven otra vez a reincidir el tema es tenemos por eso es que yo digo que el diálogo tiene que ser honesto honesto oño vale aquí hay un plan evidente para derrocar el gobierno bolivariano y para derrocar la revolución eso es un plan y es un plan interno un plan esto no es un hecho no es solamente joder a una persona que va a comprar en cuánto dos millones en dos millones y medio y luego va y lo compra en seis millones y cien que ese no es el tema ese no es el tema es lo que provoca entonces coño estamos acabaditos estamos comenzando un nuevo ya nosotros cumplimos con el ciclo electoral eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro cumplimos con el ciclo presidencial pero y entonces o sea es como es como que si les importa un carajo lo que pasó aquí pues simple y la orden es hay que tumbar el gobierno y punto si ya ellos en la última semana antes de las elecciones mire hermano la multiplicación fue por 10 mil en todos los productos resulta que nosotros ganamos terminamos nos montamos tenemos una serie de tareas que hacer y estos carajos siguen haciéndolo y van a seguir haciéndolo o sea como es esto ese es el tema como es esto el tema es que ellos están en guerra y nosotros no hemos entendido que vuelvo a repetirlo pero la guerra cambió la guerra es ese misil exacto es que el chamo le cueste 6 millones de bolívares la leche para el chamito que le dura si acaso 20 días entonces a que están obligando a la gente a que acá ahora fíjate ven a que están obligando a la gente a que la gente se muera de hambre a que están obligando a la gente ahora cual es el papel a que la gente responda en contra de la revolución ahora cual ese es todo el objetivo pero porque porque responde en contra de la revolución si la revolución tiene la mejor arma que es la constitución este es un estado que tiene como función social garantizar la igualdad y la distribución de la riqueza por eso yo digo que es antineoliberal pero además esa función social le permite a este estado intervenir en la actividad económica reservarse rubros vigilar inspeccionar fiscalizar para evitar el desequilibrio te voy a dar un dato así de claro te voy a dar un dato esa es la función del estado social de derecho y de justicia te voy a dar un dato aquí tiene ¿en cuánto es que están cobrando el punto? dos mil dólares dos mil dólares ¿ve lo que cuesta en Estados Unidos? 57 dólares el inalámbrico hay que preguntar a la banca a la banca hay que preguntar a la banca coño ¿qué impuesto te puede tirar trae esa importación de esto? porque el estado puede agarrar y empezar a a sí claro el estado puede agarrar y decir necesitamos puntos vamos a comprarlo y el tema es y la banca que nos pague lo que nosotros estamos pagando más los impuestos ahí el tema ahí es que acuérdate que el capitalismo el sistema de hegemonía hegemónico mundial Mario se montó sobre las finanzas del mundo entonces aquí está el sistema SWIFT ¿ves? que es el que nos tiene agarrados por tú sabes dónde no voy a repetir no digas esas cosas esta hora esta hora es muy temprana por supuesto no lo voy a decir pero para que la gente se lo imagine nos tiene agarrados por el cuello y además está el otro sistema europeo por eso hay que buscar alianzas inéditas con quienes tecnológicamente estén tratando de liberarse del yugo del capitalismo a través de la banca y de la finanza porque si algo es absolutamente capitalista es la banca la banca privada sobre todo yo creo ahora Diosdado que esté llamando al cuarto congreso yo en estos días hablaba de ese discurso del congreso fundacional del partido socialista unidad de venezuela que fue creo que el 12 de enero si no me equivoco de 2008 creo ahora mismo va a salir la fecha exacta en en el video yo hice dos resúmenes porque ayer cuando estábamos conversando con todos los economistas yo les decía revísense y ve tú por eso que yo digo que Dios es chavista no las colocaban yo les digo revísense busquen en internet el discurso completo del comandante Chávez en el cuartel San Carlos en el en el congreso de fundación del partido socialista unidad de venezuela revísenlo voy a pasarle dos resúmenes porque en el segundo hay una explicación de lo que es el poder que a mí me encanta la forma en que el presidente lo que el comandante Chávez lo explica vamos con esta primera parte rueda hablaba Fidel hace años atrás cuando comenzaba la revolución cubana sobre las cualidades del militante del partido voy a leer esta frase leo tiene que ser un trabajador ejemplar pero además tiene que aceptar la revolución socialista tiene que aceptar la ideología de la revolución tiene que desear desde luego pertenecer pertenecer a este núcleo revolucionario aceptar las responsabilidades que impone ser del núcleo revolucionario pero es necesario además una vida limpia una vida limpia un verdadero militante revolucionario debe tener una vida limpia fin de la cita y más adelante el Che Guevara Ernesto Guevara por aquellos mismos días formando los cuadros de la revolución que comenzaba en Cuba dijo lo siguiente cito un cuadro y todos ustedes son cuadros y deben serlo cada día más debemos ser cuadros pero ustedes son delegados los voceros es como la vanguardia del frente primero de ataque en la ofensiva en el avance decía el Che Guevara un cuadro es un individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central hacerlas suyas y transmitirlas como orientación a la masa percibiendo además las manifestaciones que esta haga de sus deseos y sus motivaciones más íntimas fin de la cita quería hacer esas dos referencias del Che y de Fidel cuando ellos estaban dando esta batalla que nosotros estamos dando ahora y de la cual depende el futuro de nuestra revolución camaradas compañeros compañeras una revolución no puede depender de un hombre de una mujer no sería muy vulnerable no puede depender de una cúpula una élite o una vanguardia esclarecida no una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo y ese pueblo esa masa popular debe generar en su propia dinámica como decía Antonio Gramsci bueno los cuadros los cuadros y las estructuras la maquinaria la idea los motores los núcleos los cuerpos revolucionarios tiene que ser tiene que ser la base fundamental la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución debemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo aquí no vaya a ser que por el conjunto de problemas rutinarios que tenemos que enfrentar por el conjunto de bueno de problemas que no hemos podido solucionar y que a veces nos atosigan a diario no vaya a ser que además de estas circunstancias muy objetivas de esos problemas que aún no han sido solucionados los problemas propios del gobierno las pequeñas frustraciones que uno va sufriendo a lo largo de este camino no vaya a ser que por la intensa campaña psicológica lanzada contra nuestro pueblo y contra nosotros mismos somos parte del pueblo obviamente por la maquinaria de propaganda del imperio y sus lacayos y su quinta columna aquí en Venezuela y en toda América Latina no vaya a ser que alguno de nosotros vaya a caer desmotivado como que vaya a tener la sensación de que no hemos avanzado por eso yo ayer en mi discurso mi mensaje anual a la asamblea nacional hice énfasis en el avance que hemos experimentado haciendo un esfuerzo de comparación entre la Venezuela que hoy tenemos y la Venezuela que aquí existía hace 10 años hace 15 años ha cambiado Venezuela ha cambiado yo quiero insistir en eso sin negar para nada los errores las deficiencias y las materias en las que estamos reprobados no pero tampoco es que nos vamos a autoflagelar o a terminar pensando que no servimos para nada no esta revolución sigue avanzando y es una revolución triunfante y seguirá siendo una revolución triunfante con el corazón del pueblo venezolano del pueblo bolivariano cuidado en nuestra fila con una oligarquía bolivariana aquí no queremos nuevas oligarquías nuevas burguesías porque siempre las oligarquías son muy hábiles muy hábiles muy hábiles entonces esa es una de las luchas que el partido debe dar fortaleciendo los valores revolucionarios como aquí lo decía Fidel Castro de un militante revolucionario debe ser un verdadero revolucionario de un revolucionario que esté pendiente de cuánto hay para eso cuánto dinero me va a quedar eso no es ningún revolucionario es un contrarrevolucionario el corrupto es un contrarrevolucionario disfrazado a veces de revolucionario porque ha pasado tanto en la historia a mí a mí me hicieron una campaña intensa la oligarquía no sólo la oligarquía criolla sino el imperio una campaña para tratar de ganarme de atraerme sólo que no lo lograron pues y como no lo lograron después bueno trataron de matarme me derrocaron pero hicieron grandes esfuerzos hay que reconocerlo son muy hábiles los oligarcas de aquí y del mundo todo militante cuadro revolucionario debe saber bien qué es lo que aquí ha pasado y debe ser además como decía Cristo luz del mundo debe andar como una antorcha iluminando oscuridades que todavía hay porque sólo el conocimiento nos hará libres sólo el conocimiento genera conciencia y sin conciencia es imposible pensar en una revolución es imposible ya basta de traiciones este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución y llevar a ese pueblo a la mayor suma de felicidad posible o morir en el intento pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar mil veces traicionado demasiadas veces traicionado como ha combatido ese pueblo como ha combatido y la última proclama de Bolívar lo dice todo en Santa Marta y las últimas cartas de Bolívar lo dicen todo no tengo patria muero proscrito esta patria se deshizo no ha llegado aún el gran día para nuestra América para nuestra Venezuela algún día llegará hagamos posible que ese día sea hoy ahora es el gran día de Venezuela y el gran día de nuestra América tiene que ser ahora o posiblemente no será nunca camaradas o posiblemente no será nunca si no es ahora no podemos dejar que pase esta gigantesca oportunidad que se ha presentado y que ha surgido no de la nada no ha surgido de allí como el ave fénix de las cenizas de nuestro pueblo de las luchas acumuladas de nuestro pueblo del dolor y el amor de nuestro pueblo vean ustedes veamos nosotros la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros la gigantesca responsabilidad que tenemos asumamosla cada día con mayor interesa revolucionaria fíjense vean esto nos está llegando por ejemplo arroba carmelina 65 carmel rodríguez dice aquí adicionalmente los bancos acaban de incrementar todas las comisiones que ellos cobraban por cualquier tipo de transacción ejemplo por transferencia cobran el 0,10% del monto de la transacción hacia otro banco a ellos no les importa el pueblo dice aquí carmen rodríguez carmen rodríguez igual carmelina 65 que me digan que banquero ha quebrado en revolución ninguno es cuando más han ganado diva guzmán también me envía lo siguiente constituyente constituyente vicepresidente de la comisión de trabajadores y trabajadoras y la hemos visto en la comisión de economía también muy activa además buena intervención y explicación si puedes agrega que han sido permisivos con las manos peludas que toman la plata de la cartera agrícola cuya tasa de interés está regulada al 13% aproximadamente aún para tomar ese capital y meterlo en obras civiles doble estafa y de eso están conscientes los banqueros triangula y alimentan la inflación descaradamente mientras no se ve ni se siente la inversión en el campo agrícola ahora mire se fueron a sentar con el presidente Nicolás Maduro y nosotros apoyamos no solamente el llamado a diálogo que ha sido permanente por parte del presidente Nicolás Maduro permanente desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro para evitar una guerra civil para evitar una confrontación entre hermanos siempre ha llamado al diálogo pero el diálogo va dentro de esto si ustedes se presentaron y de verdad hay la intención de rectificar pues nosotros podemos hablar incluso del maltrato a los viejitos que van a cobrar las pensiones maltrato maltrato porque aparte de que ese dinero el tiempo y ustedes lo saben más que mejor que nosotros el dinero que es depositado por el Estado para ser cobrado en pensiones por ejemplo ese monto tiene un tiempo estipulado en donde los viejitos están cobrando y ustedes están invirtiendo en otros negocios porque ese dinero recicla ese dinero se maneja en otras en otras en otras en otras en otras inversiones ahora tenemos que hacerle saber a todos ustedes como como banqueros que ni nosotros primero que para nosotros está primero que nada está el pueblo segundo que nuestro proyecto y eso lo dice la línea número 6 del presidente Nicolás Maduro nosotros apostamos al socialismo lo acaba de ratificar lo acaba de ratificar el rumbo de esta revolución el rumbo de esta revolución es al socialismo y tercero lo más importante esta constitución es inviolable es inviolable bajo todo punto de vista ustedes no están ni en el gobierno de Caldera ni en el gobierno de Carlos Andrés Pérez ni en el gobierno donde ustedes se sentaban y violaban a su gusto por cierto nosotros nos reunimos en el Banco Central de Venezuela en una sala en donde están todos los cuadros de los que eran presidentes del Banco Central de Venezuela Tinoco Miguel Paquetico Rodríguez los dos primitos de la familia Mendoza ¿sabes qué? coño yo estaba ahí y estaba erizado porque estábamos hablando de economía y socialismo y estaba erizado porque quienes nos estaban observando eran los cuadros ¿tú sabes qué me pasó? lo mismo que una vez le dije a mi general este Padrino López y le dije también a mi general y también a Angiolillo entrando a la comandancia del ejército a la comandancia general del ejército está un cuadro donde está Bolívar está Sucre donde está la batalla y en una esquinita está Peñalosa pintado y yo agarro y le digo el Peñalosa que está ahorita en Estados Unidos llamando a invadir Venezuela pintadito ahí por lo menos ahí caben unas rosas y unas flores unas maticas o sea miren camarada para los que van al diálogo incluyendo los medios yo saludo la presencia ahí de Martín de Armas en lo de los medios ¿cómo está Martín? pero vamos en igualdad de condiciones a sentarnos a hablar y no a violar esto yo saludo la presencia de Carlos Croes pero no vamos a violar esto por ejemplo los medios de comunicación tienen toda la culpa escuche bien y la responsabilidad porque se manejaron en ese sentido del golpe de Estado del año 2002 pero no solamente eso sino de toda la campaña que hasta el día de hoy persiste en contra del pueblo venezolano por ejemplo una alianza entre transnacionales y medios de comunicación ¿por qué si no existe un producto suponte tú vamos a ponerlo así un caso hipotético pues Sopas Maggi ustedes siguen anunciando Sopas Maggi si Sopas Maggi no está en el mercado y si está está en el mercado bachaquero a 6, 7, 8 millones de bolívares miren a mí me pasaron algo ahorita por eso es que yo digo que cuando tú empiezas a escarbar eso a veces es malo escarbar porque uno encuentra mierda mira mientras tú buscas eso no no para ir enseñando ve esto ¿sabe qué es esto? 214 millones de bolívares una silla de ruedas camaradas ¿enfalva todo? no eso es locatel este es locatel miren ¿cuánto cuesta una silla de ruedas en Estados Unidos? no en China vale 23 dólares 23 dólares compadre 210 millones de bolívares la cama la cama la cama una cama antes cara ¿no? sí antes cara un colchón antes cara 128 millones de bolívares ustedes díganme si estas empresas tienen algún tipo de consideración social hacia el pueblo venezolano díganmelo porque les voy a decir otra vaina ninguna de estas empresas ni locatel ni farmac todo ellas que trafican porque no es que venden trafican con las medicinas y con los implementos médicos no aguantan una auditoría no la aguantan ¿te fijas como el diálogo cuando hablamos de diálogo es algo así como como lo que tú expresabas al principio pues llegaron los de los partidos políticos bienvenidos sean los señores de Copey Pedro Pablo creo que se llama Fernández se presentó allá bien muy bien es más de hecho Pedro Pablo usted tiene la oportunidad de sustituir a Henry Falcón que salió huyendo antes de los resultados y ahora acompañe puede ir con Bertucci a lo que lo que suponemos debe ser ¿verdad? una oposición racional ¿verdad? pero compadre no me venga a decir no, liberen a nuestros presos políticos políticos presos y escuchen bien no podemos violar esto pero Pablo a una persona que es responsable de la muerte de 47 personas te me dirá o sea ah que nos vamos a sentar que hay un viaje de muchachitos que siguieron y que muchos de ellos no tienen responsabilidad concreta de la muerte de esas 47 personas pero el que hizo el llamado sí sí hay casos por ejemplo Mario que han llegado a la Comisión de Derechos Humanos específicamente 52 casos que tienen el tiempo para ser liberados y le falta por ejemplo la entrevista que es una entrevista en materia psicológica para darle una medida eso es fácilmente solucionable porque es la disposición que tú tienes para ir a la sede donde están que es la sede del SEBI donde se han enviado comunicaciones incluso hay comunicaciones de un tribunal y los muchachos todavía están presos es un caso que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos perfectamente puede entrar dentro de ese lote a ser revisado ah bueno pero si un muchacho de eso quemó a otro tú me dirás si un muchacho de eso le disparó a otro y le causó la muerte tú me dirás si un muchacho de eso quemó 20 autobuses y en este momento hay una crisis de transporte bueno crisis inducida lo sabemos pero ahí tenemos una debilidad ahí tenemos una debilidad tú me dirás si amerita no hay un sector más apoyado que el sector transporte y sin embargo miren las condiciones en que está o sea tú vas a donde vayas fuera de Caracas incluso aquí en Caracas y lo que ves son las perreras o sea esos tipos nos retrotrayeron hace 50 años esto es un plan de demolición yo sigo insistiendo en la tesis el plan termita el plan termita eso es un plan de demolición Mario no puede ser posible que la isla de coche yo vengo llegando de Margarita Freddy Serrano el alcalde pariendo gatos ¿por qué? porque la tubería tiene 68 años y la reparan por un lado y se revienta por el otro la reparan por un lado y se revienta pero lo peor no es eso lo peor no es eso es que el presidente Maduro dio el dinero hace 5 años para la tubería sustituida y la tubería están en la isla de coche y otra parte la tienen en Sucre y no la han instalado yo no sé de quién será la responsabilidad porque al final uno tiene que antes de juzgar a cualquier ministro cualquier gestión uno tiene primero que averiguar como pasó con las denuncias que yo hice de Agropatria pero es que a donde yo voy siguen las denuncias con Agropatria entonces yo no estoy diciendo que el responsable sea el gerente pero hay que investigar porque es muy raro que donde tú llegues encuentres ese mismo rollo entonces hermano si usted no es capaz de dar resultado que es lo que está diciendo el presidente Chávez es más mire por eso es que yo soy chavista porque es que ahí está Chávez como que si nos lo estuviera diciendo ahorita una nueva élite dentro de la revolución que además está apostando y jugando para atrás o eso no es jugar para atrás el presidente de la república Mario eso no lo digo yo lo decía el presidente cuando decía que remaban para atrás que remaban para un lado que remaban para el otro en el discurso de la asamblea nacional constituyente cuando fue a presentar credenciales eso no es jugar para atrás que tú hayas entregado el dinero para resolver el problema del agua de la isla de coches y estén las tuberías tiradas o lo que yo te decía de otras tantas empresas que están en poder del estado quebradas o el que tiene el control de la entrega del diésel y negocia y trafica con el diésel y trafica con el aceite o es que las se van solitos de contrabando y aparecen por allá en Martinica en Caruba y en Curazao solo nadie los ve no hay sistema de defensa hermanos si esa es la guerra la guerra es esa la guerra cambió la guerra significa que nos están demoliendo y te pongo un ejemplo Colombia como miembro del otro que por cierto tenemos que hablar de Colombia bueno pero yo voy a adelantar solamente esta perla Colombia está aplicándole un plan a Venezuela parecido al que está aplicando al que le aplica Israel a Palestina para después apropiarse el país y vuelvo a repetirlo no lo digo yo lo dice el presidente de la república cuando advierte que desde Colombia hay una provocación y que la oligarquía colombiana tiene aspiraciones de quedarse con Venezuela por eso tú decías se te está acabando el petróleo ¿será casual? sí no eso no es casual ahí hay un plan premeditado porque de dónde viene el ataque contra la moneda y el comportamiento de la diplomacia colombiana es parecido al comportamiento sionista pero en todas impuestos igualito ¿quién entrenó al ejército colombiano? Israel que dicho sea de paso o sea ¿de qué estamos hablando? tú sabes que en una en un análisis que hicimos bueno eso lo vamos a a dejar para después pues vamos ahora con el video la parte 2 que es la más interesante donde el presidente Chávez comandante Chávez habla en ese congreso el congreso fundacional habla sobre el poder y la eficacia poder rueda los partidos que hemos tenido y tenemos desde mi punto de vista desde mi punto de vista y desde mi puesto de mando a estas alturas ya no son suficientes no son suficientes más bien han comenzado a hacer daño al proceso ¿por qué? porque la mayoría de estos nuestros partidos no salieron definitivamente de la vieja forma de hacer política no derrotaron no pudimos derrotar las viejas costumbres del partidismo tradicional se infiltraron aquí también a pesar de que como lo dije hace unos minutos hay que reconocer su eficiencia política como decía Alfredo Maneiro Alfredo hablaba de aquellas dos eficacia política para llegar al gobierno y mantenerse él decía todo movimiento debe tener eficacia política para llegar al gobierno al poder al poder esa es otra esa es otra de las corrientes que nosotros hemos comenzado a derrotar las del antipoder una cosa horrible que surgió por ahí no sé de dónde creo que de algunos renegados y algunos incluso respetables intelectuales Atilio Borón hace poco me regaló uno de sus más recientes libros editado creo que por Casa de las Américas un conjunto de conferencias sobre el tema del poder pero todavía uno oye por ahí algo que se oyó mucho en los 90 sobre todo el antipoder de que la izquierda no debería ir al gobierno es un poco como el cuento aquel de las de las uvas las uvas están tan verdes porque no a través del Estado no se puede hacer una revolución como como si no como con que no no esto es una cuestión de poder ah un poder revolucionario no un poder retrógrado o contrarrevolucionario son calidades del poder por eso Maneiro hablaba de la calidad de la eficacia política y la calidad revolucionaria dos características complementarias imprescindibles para que un movimiento político un partido político tenga éxito en sus objetivos revolucionarios transformadores un partido un movimiento que pase 100 años y no gane ni una alcaldía ah bueno entonces como muchos pasaron y hay que reconocerles más bien es la como se llama el aguante y la persistencia pero muchos terminaron siendo fin en sí mismo o fines en sí mismo no no es una cuestión de poder hermano hay que tomar el poder pues primero se comienza tomando espacios de poder o incluso gobierno cuando yo llegué a Miraflores era una isla el poder del estado estaba en manos casi todo hasta el propio gobierno infiltrado por la contrarrevolución todo el poder judicial el poder electoral las gobernaciones casi todas las alcaldías el banco central los técnicos PDVSA todo el poder estaba en manos uno estaba ahí nosotros Jordanes en una isla pero luego fuimos avanzando avanzando en la estrategia de poder sumando poder en sus más distintos frentes poder moral autoridad poder político poder económico poder social poder militar no se puede olvidar el poder militar quien lo olvide bueno cuidado por eso el día después del referéndum yo no sé cómo le quedó el ojo a la derecha y a la contrarrevolución cuando el ministro de defensa aquella rueda de prensa que hizo el alto mando para salir a contraatacar porque estaban diciendo que yo no quería aceptar el resultado que yo andaba rojo de cólera que andaba tumbando puertas que hasta un video tenían fíjense fíjense ustedes ese es un ejemplo que yo creo que ya lo dije pero permítanme reflexionarlo de nuevo para graficar con más intensidad lo que dije hace un rato y hay que repetírselo al pueblo en todas partes no subestimemos al adversario porque es el imperio pero esa es una demostración de cómo el imperio tiene activado 24 horas una poderosa maquinaria de propaganda un laboratorio de guerra psicológica pendiente de nosotros en este momento ellos me están evaluando todo lo que yo digo y están no sé cuántos 20, 100, 200 tienen todo el dinero del mundo para comprar los mejores cerebros de la derecha planificadores estrategas civiles militares en este momento ellos están evaluando lo que uno dice lo que estamos haciendo aquí y luego mañana antes del amanecer ya salen los lineamientos o salen simultáneamente rumbo a que a los canales de televisión de aquí que ellos controlan la prensa de aquí los voceros de la derecha los canales de televisión internacionales la CIA los cuerpos de propaganda otros gobiernos que están subordinados a ellos etcétera en este momento uno pudiera utilizar una expresión militar del arte de la guerra cuando uno siente que que las avanzadas de nuestra fuerza están demasiado desordenadas 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 cometiendo muchos errores a veces enfrentadas entre ellas mismas con poco nivel de coordinación entre sus mandos con algún malestar entre las tropas entonces se se pone difícil el avance de la masa principal el ritmo de avance ahora que ocurre esto que estoy planteando el desorden de las avanzadas el desorden interno en los partidos el desorden interno la falta la falta de cohesión bueno me decía Fidel una sorpresiva capacidad de división tienen ustedes que él me dice que él con su experiencia no la había visualizado plenamente y eso me lo dice en función de su análisis acerca de alguna gente que con nosotros estuvo nueve años y patria o muerte socialismo muerte y tal y no sé qué más y de repente pum brincaron para allá con una facilidad como el que se toma una taza de café nos vamos a ir a un corte y regresamos tenemos que hablar del tema de Colombia pero me vas a dar tus impresiones por cierto de lo que habla el presidente tienes ahí escrito algo sí bueno hay varias cosas el desorden el desorden y el caos son utilizados como herramientas no para buscar la paz que es el fin político sino como instrumento de pacificación con el fin de propiciar estados metastables de control de conflictos nunca su cesación generándose situaciones crueles y atrocidades continuas es decir el mundo actual de eso hablaba Chávez de eso el desorden continuo para acabar con los estados la inversión incluso de la subversión de Claude diría yo que es un autor además que los militares lo revisan y todos los que estudiamos ciencia política y tenemos algo de formación en materia de seguridad y defensa de la nación debemos estudiarlo es así vamos a un corte y regresamos hay una hay una cosa que nosotros tenemos que que concluir con relación al proceso al proceso de elecciones que hubo en Colombia hace poco primero que nada hay que aclarar que en Colombia eso de izquierda y derecha más bien es una manipulación por parte de los medios de comunicación allá o sea eso de izquierda derecha no es concluyente no es no se ve de esa manera lo que si hay en todo caso si es que podemos sacar una conclusión positiva es que hubo una movilización del pueblo colombiano en base a unas expectativas que no se habían dado en mucho tiempo porque allí se elegían entre dos opciones y las dos opciones una peor que la otra salen nuevos elementos y el pueblo se movilizó eso es un pueblo adormecido vamos a que aclaro eso hay que decirlo es un pueblo adormecido por medio de comunicación por una propaganda de miedo de hace bastante tiempo ya que lleva más lleva desde tiempo de Santander y de la de la época de independencia hay un estado de excepción un estado de excepción permanente lo que pasa es que la oligarquía ya ha tomado tanto desde el pueblo que el pueblo bueno está viendo opciones sale una opción como Petro dicen que de izquierda pero eso lo dicen de lo repito de los límites de Colombia para acá y creo que es el ataque que siempre le han hecho a Petro las comparaciones con Chávez las comparaciones con 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 el presidente Nicolás Maduro y a fin de cuenta bueno cada quien tiene su discurso pero lo que si hay es una movilización inusual vamos a ponerla de esa manera por parte del pueblo colombiano que vio nuevas nuevas opciones ni siquiera son caras en segundo lugar los resultados con Vargas Lleras indican el tremendo rechazo que tenía Santos en Colombia eso hay que decirlo el rechazo hacia Santos es pero extraordinario Vargas Lleras llegó casi que allá en la de penúltimo lugar eso dice mucho hay quienes dicen que el uribismo salió fortalecido yo creo que no repito hay nuevas opciones el uribismo se vio también golpeado no pudo alcanzar el 50 más uno pero no solamente que no pudo sino que las otras opciones que son cercanas a lo a lo a lo que es la las negociaciones de paz en Colombia superan si se unen si se unen superan si se unieran eso es lo lógico lo decía un analista de Canario en Telesur que me llamó la atención dio unas opiniones bien acertadas si se unieran que es lo lógico Fajardo debería el que quedó de tercero debería pensar porque quedó muy cerca de Petro con el 21 23% y Petro con el 25% deberían es la opción natural pero como la oligarquía colombiana mira se renueva se revuelca y es asesina uno no sabe si lo lógico allá tiene lógica o sea si lo lógico aquí tiene lógica allá en tercer lugar hay que decirlo en Colombia el ejército no es determinante y yo te voy a explicar por qué no es determinante determinante son los ejércitos privados de la oligarquía los paraco los paraco esos son los determinantes realmente son los que serían utilizados por los gringos obviamente con el ejército pero el ejército no es determinante en Colombia créanme en Colombia los determinantes son los ejércitos privados de la oligarquía tienen 500 mil hombres los ejércitos privados de la oligarquía para dónde para dónde desmovilizaron a los paraco para acá no, pero no solamente aquí los desmovilizaron hacia el ejército claro lo regularizaron lo regularizaron y entraron una parte la mayor parte la regularizaron y la otra parte está aquí forma parte de las BACRI y forma parte de ese plan de demolición que nosotros decimos que es el plan termita ahora va el tema de la OTAN esa es la última cagadita que tira Santos al final habría que ver porque yo creo que lo de la OTAN es la posibilidad de ser de intervenir a través de una organización criminal como es la OTAN ¿ok? tenerlo como amenaza como advertencia eso es lo que hizo el señor Santos y por eso tanto rechazo ¿por qué? porque entregó Colombia primero ya había entregado ya había entregado todas las bases militares entre él y Uribe entregaron las bases pero lo peor de todo es haberse entregado a la OTAN dame tu opinión porque hay varias cosas en el hemisferio si hay varias yo creo que hay que empezar como a revisar un poco con la visión cenital de lo que Chávez hacía primero hay una geografía de guerra una geometría de guerra que son conceptos que utiliza Israel atravesando paredes fíjate te pongo un ejemplo la forma de combatir del ejército israelí en este momento en Palestina es atravesando muros y paredes como un gusano o sea ellos aplican la arquitectura la geometría y la geografía al conflicto ok ya no les interesa para ellos porque el factor sorpresa es el que le puede dar el triunfo frente a esas guerrillas insurgentes palestinas por eso tú ves que explotan una pared y por ahí penetran en la sala de la casa de los palestinos y se llevan por delante a quien sea ok es una nueva forma de combatir ahora Chávez nos dice y nos habla del punto y círculo para ocupar productivamente los espacios es la territorialización frente a la visión criminal de la geografía y la geometría de guerra que aplica Israel eso exactamente es lo que está haciendo Colombia con Venezuela a través del ataque multifactorial que ha desarrollado desde allá ese es el verdadero flan Colombia pero cuando analizamos con la mirada cenital de Chávez desde arriba que está ocurriendo en Argentina un Macri con movilizaciones multitudinarias en las calles porque el tipo se va a lanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sabiendo que si algo hicieron los Kirchner en 12 años 13 años 15 años que tuvieron el poder fue desendeudado desendeudarse esa fue la primera categoría o quien acuña esa categoría de desendeudamiento fueron los Kirchner con el apoyo de Chávez ey Chávez le compró 5 mil dólares 5 mil millones de dólares de esa deuda que les permitió a ellos ahorrarse 70 mil millones de dólares ey eso hay que recordárselo a los hermanos suramericanos que muchas veces yo digo que la gente se conoce en las malas Mario porque en las buenas cuando tú tienes plata todo el mundo es amigo tuyo o cuando tienes un cargo todo el mundo es amigo tuyo cuando tú estás fregado que estás pasando trabajo que te tienen pateado ahí es donde aparecen los amigos de verdad ahí Venezuela tiene que ver con mucho cuidado el tema de la integración sin desintegrarse hay que empezar a revisar esas relaciones esto lo digo yo en voz alta porque esos hermanos se han olvidado de que en su momento Venezuela fue quien le extendió la mano algunos con honrosas excepciones Brasil en este momento ahí no te quiero contar cuántas ciudades paralizadas por falta de combustible en virtud de la y el ejército en la calle épale 100 ciudades tomadas por el ejército y el pueblo en la calle o sea que cree el capitalismo que después de que Chávez llegó a este continente encendió la pradera estableció el ejemplo en todos nuestros países la gente va a renunciar a lo que alcanzó que era un nivel de vida aceptable con dignidad con honor el que crea en Venezuela que puede retrotraernos a los estados neoliberales anteriores sea abiertamente o disimuladamente los Chicago Boys que están vestidos de revolucionarios están equivocados lo digo por la calle del medio primero porque la constitución lo prohíbe pero segundo porque este pueblo no lo va a soportar este es un pueblo aguerrido que huele y sabe quién lo está engañando como por ejemplo el discurso hoy descarado caretabla del presidente de la asociación bancaria o sea tú me estás proponiendo una medida neoliberal en el marco de un estado social de derecho y de justicia ey tú me estás pidiendo que viole la constitución tú me estás pidiendo que viole la constitución exacto entonces hay que ver con cuidado lo que sucede en Colombia porque el tema es que la oligarquía no se va a dejar quitar el poder porque el plan de Colombia es hacerse de Venezuela no lo digo yo solamente el presidente de la república Nicolás Maduro lo dijo la semana pasada durante su alocución entonces hay que estar muy pendiente porque eso no es tan fácil como parece y en Latinoamérica están sucediendo cosas con respecto a los pueblos que no se van a rendir frente al avance de un capitalismo que quiere acabar con todo y que quiere imponernos a los cyborg porque esa es la manera más fácil de ahorrar mano de obra acabar con lo humano control de natalidad mucho cuidado con eso porque ese es el plan además de la ONU para poder establecer el control para tener el control sobre qué sobre las riquezas del mundo y seguir acumulando más riqueza la élite es el nuevo orden es el nuevo gobierno la gobernanza mundial como la llaman por eso es que hay que tener tanto cuidado con los términos cuando uno los trabaja Colombia está aplicando la Venezuela la estrategia que Israel le aplicó a Palestina y por eso nuestro sistema de defensa tiene que adaptarse al momento de la guerra porque es que la guerra cambió la guerra es el cono monetario que se lleva la guerra es el diésel que se desaparece misteriosamente camina así con unas paticas y alimenta la guerra en Colombia porque además sirve para alimentar la industria del narcotráfico en Colombia el combustible de guerra nuestro el combustible venezolano que nosotros subsidiamos se lo llevan para allá y que extraño que antes de que se tomara la resolución de la OTAN de incluir como socio global a Colombia y hablando de la constitución de Colombia incluso yo quiero ver que va a ser la corte constitucional colombiana con respecto a eso no no y hay una cosa bien interesante que incluso él se toma esa decisión así rápidamente antes de que antes de que Santos salga porque este y lo peor de todo era que no estaba calificado para ser socio global de la OTAN ni siquiera para la OTAN estaba calificado bueno pero yo creo que eso es un problema de conveniencia como te digo Colombia está jugando un papel fundamental en toda el plan estratégico mundial de dominación de Latinoamérica de Suramérica específicamente ¿por qué? porque en este subcontinente están todas las riquezas que cualquiera de los polos de poder que están en pugna actualmente necesitan para hacerse del control de la otra parte del mundo mientras hay una visión hegemónica de dominación de subyugar a los pueblos que es el capitalismo la voracidad la acumulación la usura la precarización del trabajo hay otra visión que si bien se quiere convertir en un polo de poder no quiere terminar de avasallar sino que quiere trabajar en conjunto para lograr un equilibrio de eso era lo que hablaba Chávez grandes espacios de poder grandes espacios vitales que permitieran proteger la frontera porque el tema de una especie de zona donde vamos a estar como hermanitos porque las fronteras no tienen sentido entre Colombia y Venezuela o sea eso no significa es la destrucción de Estado Nación y la soberanía de los pueblos exactamente eso no significa la frontera es nuestra piel si tú te quitas la piel todo lo que está allí se convierte en el caos queda expuesto claro entonces ¿por qué el ataque a la frontera? bueno sin sencilla y llanamente porque tú licúas la frontera y por supuesto que el plan es penetrar y apropiarte de espacios de territorio de recursos naturales y de mano de obra barata porque ¿qué vas a hacer? al Estado que tú conquistes lo subyugas lo esclavizas impones tus condiciones es lo que históricamente ha pasado claro pero pensemos en esto Venezuela representa una anomalía subversiva contrahegemónica un modelo que funciona porque está probado Chávez lo probó el modelo funciona la gente vivía bien tenía salud educación gratuita y después que asesinan a Chávez empieza el plan termita para terminar de acabar para convencernos de que Maduro es el culpable de todo hoy EPA hay un tema premeditado de gente que además ve al presidente con odio racial porque es un chofer de autobús y no está calificado uno dos es un plan premeditado para acabar con la posibilidad de que sigamos siendo esa anomalía subversiva contra el modelo hegemónico pero ¿con quién dormimos nosotros al lado? bueno con un país que se casó con el neoliberalismo con el capitalismo salvaje donde el 42% de su población no tiene derecho a votar no existe ¿qué clase de democracia le niega 3 millones de campesinos indígenas al 42% de su población ¿qué clase de democracia es esa que le niega al 42% de su población que asista a ejercer un derecho político que es como es la libertad una expresión de la libertad de opinión y de la libertad de expresión que según el liberalismo bueno son pilares fundamentales de la democracia ¿qué clase de democracia es esa que te excluye el 42% y no puede decidir para tomar decisiones trascendentales de un país? hay una cosa que dijo el presidente hoy y en la que estoy yo totalmente de acuerdo porque ellos están ellos están manejando cuando estaba hablando con los medios él dijo algo que le molestaba más que le dijeran dictador a él a él no le molestaba pero el hecho de que sigan acuñando el tema de que Venezuela es una dictadura es una dictadura es una dictadura y ahí el problema claro porque el ataque va contra todo el país o sea que le digan a uno chavista mal nacido es otra cosa me resbala pero que tú digas que todo el chavismo que el chavismo es ladrón exacto todo sí tú estás estigmatizando y satanizando completo una opinión una posición política ideológica ¿entiendes cuál es el peligro? y eso lo han conseguido los medios de este país no de hecho yo decía al principio han estigmatizado y satanizado a un movimiento político discriminado incluso cometiendo violaciones a la constitución y a los tratados internacionales que prohíben la discriminación por razones políticas y hay una cosa y hay una cosa que hay que decirle claro yo lo decía al principio mucha responsabilidad de parte de los medios no solamente nacionales internacionales por toda esa avalancha de calificativos en contra del chavismo en contra de Chávez en contra del presidente Nicolás Maduro y lo que está sucediendo ahorita con mucha gente que se ha ido ¿verdad? y que es estigmatizada inmediatamente por ser venezolana eso que está pasando eso que está pasando son crímenes de lesa humanidad van en contra de la dignidad del hombre del hombre incluso te denigra no es solamente por el hecho de ir en contra de tus creencias de tus creencias políticas sino que estigmatiza todo un pueblo son crímenes de lesa humanidad en tanto y en cuanto los resultados de esa discriminación claro culminen en un asesinato masivo no, no en una aniquilación en este caso el término correcto son crímenes de agresión tal cual como lo define el estatuto de Roma vamos a ser claro María Alejandra se ha llamado a la aniquilación a la aniquilación del chavismo de hecho muchos sueñan no es con la derrota de la revolución y bueno que sean fuerza política y se vayan a la cera en frente no ellos hablan de aniquilación si tu sabes que a los jóvenes que están en mi familia a mis hijos yo siempre les digo mira el problema no es que la derecha llegue al poder con los votos el problema es que esa derecha cuando llegue al poder lo que va a hacer es tratar de barrer con el mal ejemplo del chavismo y para barrer con el mal ejemplo del chavismo ellos tienen que matar un poco de gente para que el resto coja miedo como sucedió en Chile o como sucede en Colombia que termina siendo un pueblo sometido que nadie puede decir absolutamente nada ni que es progresista de izquierda llámalo como tú quieras que yo creo que esas categorías han cambiado como ha cambiado también la guerra y con base en eso estigmatizan te adormecen a un pueblo completo con la con la violencia claro pero ve lo que hicieron ve lo que hicieron en Rwanda en Rwanda un medio de comunicación llamó a acabar con otra con otra con otro sector de la población y hubo 800 mil muertos los dueños de esos medios de comunicación fueron condenados por la corte penal perdón María Alejandra lo peor de eso es que de lo que hacen los medios de comunicación aquí nos acusan a nosotros de ser iguales que en Rwanda ustedes no verán jamás de parte nuestra miren eso lo pueden ver hasta en el comportamiento en los twitter yo decía que la ya ya el caso no es ni siquiera que que ellos carezcan de cualquier tipo de argumento cuando tú colocas un twitter bien puesto verdad y hablas tienes un argumento la respuesta generalmente es por ejemplo tengo que decirlo no quería hablar de eso pero bueno vamos a decirlo porque es una respuesta inmediata del carácter asesino que se le está metiendo en la cabeza a la gente cuando yo puse lo del del twitter hoy o lo del pésame de Biodi Marzo inmediatamente hubo qué lástima que no fuiste tú fue una de las respuestas en el twitter a mí eso no me molesta de hecho no me molesta el problema es que eso se hace extensivo a casi todos los chavistas la generalización de amenaza que se puedan concretar en algún momento esa generalización de amenaza es a la aniquilación de una parte de la población nosotros tenemos que superar algún día y tenemos que trabajar por eso no solamente por la paz es para que no quede en la dermis no quede debajo ese sentimiento que en el momento de una victoria de ellos se convierta en un crimen masivo ojo con eso porque eso queda subyacente una eventual eso queda ahí eso queda allí activado activado pero es que Mario tú crees que es casual la operación quirúrgica que han aplicado para convencer a los jóvenes a través de los medios de comunicación de que no hay horizonte de sentido en Venezuela de que no hay oportunidad o sea yo vengo del aeropuerto hoy y yo vi oye Mario una bandada de muchachos yéndose para Perú donde las condiciones de precarización del trabajo son terribles son terribles sí o sea ¿qué te hace a ti convencerte por eso lo urgente de que en este país no hay futuro? discúlpame Mario Alejandra por eso lo urgente de que nosotros ataquemos vainas como la de Farmatodo como la de Locatel nosotros tenemos que ir a regularizar la economía y compadre estamos en el deber esto es esto no es solamente un deber es que es materia inmediata y además de obligatorio cumplimiento para el Estado en el marco del Estado democrático, social de derecho y de justicia yo insisto sobre el tema es un tema constitucional es una obligación constitucional el Estado social es un Estado que interviene para evitar ese tipo de masacre económica que están cometiendo los sectores oligopólicos monopólicos y los bancos en este país contra el pueblo y ojo nos vamos pero hay otra cosa que con un tema que queda en el tintero que es el fraude en Colombia además bueno por eso te decía que es un sistema que democracia me pueden hablar ellos si es un sistema que no tiene ni siquiera las mínimas reglas de unas elecciones pulcras y sin embargo nos acusan de los que adolecen si señor gracias a ti muy amable muchas gracias gracias chao pues nos vemos el próximo sábado no y Gracias por ver el video.